Estamos aquí en el lugar donde vamos a instalar el segundo refugio del proyecto, la base del volcán Tupungato. Estamos aproximadamente a 3.100 metros sobre el nivel del mar y la verdad que el lugar tiene un potencial increíble para el desarrollo del ecoturismo en la zona. Tenemos el volcán más alto de la región metropolitana, tenemos varias montañas también que bordean los 6.000 metros. Creemos que este lugar es un punto estratégico para posicionar el refugio ya que por distancia desde donde le inicia el sendero es un muy buen punto de descanso para poder seguir la expedición. También la comunidad acá local, que son los agreros que llevan turistas al volcán, también consideran que es un punto muy estratégico. Tenemos una vista increíble también del volcán Tupungato, del Tupungatito. Este punto también es muy estratégico porque podemos no solo ir hacia el volcán Tupungato, sino que también a las ascensiones que van a las expediciones, al volcán Tupungatito. Tenemos agua aquí, hay una cascada muy cerca, tenemos una zona de búlder más abajo que también queremos explorar y ver el potencial que tiene para el desarrollo, también poder diversificar un poco la actividad del turismo en la zona, no solo que sea para el montañista, sino también hacer de este espacio un lugar más inclusivo, que puedan venir escuelas aquí, familias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!